Voy a tratar de ser rápido, pero tendría que ser largo. A ver, me preocupa, ¿por qué el tema, la forma en que lo voy a encarar, sí? Me preocupa de que no hagamos reflexiones críticas, no en el sentido de anti-nada, sino de que veamos críticamente los problemas que podemos estar viviendo en la cultura, ¿sí? Entonces, sin duda, Cristina movió el programa nacional y bueno, sabemos que es un cuadro increíble y que está haciendo esfuerzos puntales para lograr la unidad de todos. Eso absolutamente es una duda y lo está logrando. Yo no sé si es bueno o malo que el andazo esté adentro o afuera. No digo cuánto le estoy bien. Creo que si se queda afuera es que es un suicidio total. Tener una interna con Michi y Octavis, la verdad que no es ajena, digamos, sería tarde. Pero todavía creo que es posible que esta noche, antes de la 23 y 59, se adhira. Me parece que el acto de Cristina, hay una evaluación sobre el formato que creo que es correcta, en general la que se hace, ¿sí? Creo que es importante, creo que la compañera asume toda una serie de formas de expresarse que acercan a nuestra tendencia a personalizar las problemáticas, por ejemplo, por ejemplos concretos, ¿sí? Ya no son todos los trabajadores, todos los trabajadores, sino este, 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 este caso, y muestro y todo otro. Cosa que es muy, muy bueno. Tiene sus antecedentes, lo había dicho Lula hace muchos años, ponerse en el centro y hablar ante, este, en un estado rodeado de compañeros trabajadores. Creo que eso es muy, muy interesante, ¿sí? Fue una vuelta de truca realmente excelente. Obviamente que para la coyuntura, ¿sí? Para la coyuntura, y ahí les quiero compartir con ustedes lo que me preocupa, ¿no? ¿Cierto? Yo creo que estamos súper entusiasmados y creo que tenemos que tener un compromiso absoluto por piliar políticamente el triunfo de que hemos comenzado el camino del XIX. Está claro, absolutamente. ¿Sí? Esto es un paso. No, no, no importa tanto cuánto es en la cama. No, no, es un paso de reconstrucción de la fuerza popular organizada y consciente que tiene que trabajar para llevar el programa, el proyecto que necesita a la presidencia en el XIX. Eso es lo que estamos trabajando. ¿Sí? Entonces, es ahí donde hay cosas que me preocupan. ¿Sí? Me preocupa cuando no tenemos capacidad para tener una mirada crítica de algunas cosas que estamos viviendo y lo vivimos más desde la fe que desde una conciencia política concreta. Por ejemplo, un tema que recién cuando leyó Aurelio el programa, fíjense, hay un punto que dice corrupción sociedad anónima. Dice, tenemos que hacer estas cosas y hay un punto que dice corrupción sociedad anónima. Argentina, corrupción sociedad anónima. Argentina, corrupción sociedad anónima. Está claro que eso no es lo que hay que hacer. Está claro que ese programa, en ese punto, está mal planteado, aquí no lo leyó. Esos son los títulos del programa. No, no. A ver, lémenos. No, 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 no. Yo lo tengo, no, no. Yo lo tengo, lo tengo. El programa dice nueve. ¿Qué dice antes? Algo más que corrupción. Argentina, sociedad anónima, toda mayúscula. Quiere decir, estos tipos han hecho... Me lo he planteado como que quiera un poco claro, porque dice que tenemos que hacer tal cosa, tenemos que hacer tal cosa, tenemos que hacer tal cosa, algo más que corrupción argentina social. Yo creo que puedo crearlo. Entonces... Están diciendo, ¡Felio, Felio! ¡Felio! 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 Entonces, yo lo veo, si realmente tomamos conciencia de que comenzamos a trabajar por el 19, ¿sí? Tenemos que tratar que todo lo que es una política de eventos que necesariamente tenemos que llevar adelante, porque tenemos SACLO, no tenemos caminar territorio, tenemos que acercarnos de alguna manera a los sindicatos, sea también, además del evento, con el objetivo de comenzar a construir organización, con el objetivo de empezar a formar cuadros. personalmente creo que lo que nos pasó de la derrota con relación al neoliberalismo tiene mucho que ver con que salimos y terminamos la década ganada con muy poca organización, muy, muy poca organización por parte del Movimiento Nacional Popular, que el Movimiento Nacional Popular fue el sujeto histórico político que de 45 a la fecha se lleva adelante la lucha de nuestro pueblo. De una forma u otra, con el peronismo como eje, hay veces, más para un lado, hay veces que habíamos logrado incorporar a los compañeros no peronistas que venían, provenían de sectores de la izquierda, cosa que nos hizo mucho bien a los peronistas, porque nos aportaban una mirada mucho más, entre comillas, liberal política que la que teníamos nosotros, que era complicada, y que estamos tratando de superarla. Creo que en esta coyuntura estos compañeros, con un estoicismo y una claridad política increíble, se están bajando por ahí, quedan al lado, y un agradecimiento muy fuerte a ellos, en la medida en que no figuran como partidos, como sectores o agrupaciones integradas al frente hoy. Ahora, después de esta elección, tenemos que armar el frente. Está claro, ¿no? Y el frente, que tiene que tener organizaciones, que tiene que tener formación de dirigentes, se tiene que armar con una convocatoria muy amplia a las organizaciones culturales, que es lo que se está haciendo, que sí, y los compañeros, en el caso de culturales, pero en todos los carreros, tenemos que recuperar para el frente todo lo que sea las organizaciones de base, las organizaciones, agrupaciones, con todos los temas habidos por haber. Entonces, yo creo que es un trabajo muy fuerte este de reorganizar y reinstitucional, guisar el movimiento popular. hay una reconstrucción que es indispensable en la movilización y la movilización popular. Y para eso tenemos que hacerlo con gran apertura y con una mirada crítica también. Porque si no vemos, yo no dejo de recordar y lo digo, antes de las elecciones del año pasado y durante toda la etapa anterior, quien criticaba y señalaba, mirá que este es un problema, mirá que este, verdad, no era muy bien aceptado. ¿Sí? No era muy bien aceptado. No había capacidad por parte nuestra aún de receptar miradas críticas, de receptar el señalamiento de algunos problemas que después algunos creemos que trajeron consecuencias muy graves. La más grave es terrible dolor y la situación de nuestro pueblo, digamos. Esa es la que me parece que tenemos que, esa formación tenemos que superar el consignismo. No acuerdo con lo que dijo Aurelio, ¿sí? Porque Paz, Pan y Trabajo provocó que en el 2020, en el 2022, Stalin asumiera la secretaria que era por ahí por esa fecha. No, o sea, lo que quiero decir es que hay que trabajar en conciencia, en organización popular y no tenemos que salir de consignismo absolutamente. Un tema que me parece que es importante, creo que hay que hacer las declaraciones, la consigna esta es excelente y la construcción de ese nuevo sentido común es parte de lo que yo creo que tenemos que construir que es la organización y la construcción de dirigentes. La vamos a construir ahí. Por último, yo fíjense que estoy convencido que esta gran importancia que la tiene y se ha dado en toda Latinoamérica en el mundo de la influencia de los medios de comunicación masivos para construir el sentido común. Es muy difícil de combatirla, pero obviamente que es más difícil de combatirla cuando no tenés un tramado social de organización a nivel territorial o a nivel sindical. O sea, en la época del viejo veronismo volvía a la unidad básica y venía a uno y se ayudó y viste lo que dijo Clarín y se discutía, se abriaba, y yo... Ahora, pasamos los tiempos, ¿no es cierto? Pasamos del militante al operador y después el operador boviconeado, ¿no es cierto? Entonces, todo eso se diluyó nuestra unidad básica, en el caso de los que venimos del peronismo, pasaron a ser oficinas, ¿sí? Donde uno pasaba y había cuatro empleados que de una u otra manera colgaban del diputado o del senador a agencias. Bueno, entonces, yo creo que se perdió ese tramado que es en ese tramado donde se construyó y se constituyó esta respuesta que la sociedad organizada daba, ¿no es cierto? O sea, en general, ese tramado constituyó por vecinos, constituyó por gente del mismo barrio es el que permitía estos debates comunitarios. Gracias. Muchas gracias.